Con la participación de un muy buen número de niños, niñas, padres y equipos, se desarrolló por la Liga de la Ruta 19 un gran encuentro de mini-basketball en el Esportivo 24 de septiembre. Fue el pasado día domingo, la jornada comenzó temprano por la mañana y se extendió pasado el mediodía. Gran convocatoria para lo que fue este encuentro organizado por el Club Esportivo 24 de septiembre en su sede. Participaron las instituciones que practican básquetbol no competitivo, lógicamente, y que no están dentro de ninguna competencia federal. Vale decir también que este viernes por la noche, Esportivo 24 va a recibir desde las 21.45 al Ateneo en la continuidad del torneo asociativo. El domingo, desde las 3, lo hará ante Alianza, también en el marco de este torneo, Alianza de Jesús María.